Pero eso no se va a solucionar en este momento. No vamos a esperar nada de eso porque estamos en política. El señor Ramón Báez, de unos 70 años de edad, se habría lanzado al canal de riego Ulises Francisco Espaillat, en la parte, en el tramo de Cien Fuegos. Un hermano de él mismo habla y dice que se encontraba depresivo desde hace varios días. Vamos a Santiago Oeste. Adelante. ¿Qué es el nombre de tu hermano? Ramón Báez. ¿Y le dicen? Silencio. ¿Qué pasó con él? Él le dio una enfermedad, como un pre-infarto y ha quedado medio torcido, como con cuájalo de sangre. Y siempre andaba... ¿Por qué creen que se lanzó al canal? Bueno, por eso mismo, parece que no aguantaba la... Sí, pero ¿ustedes cómo creen que está en el canal que se lanzó? Sí, porque no estaba acostumbrado. Él daba una vuestecita a la manzana y no acostumbraba. Me dicen que le preguntó algo a una señora. Sí, que una señora le preguntó que para dónde iba, que no lo... Todos los días ahí la saludaba y cosas, y ayer dije que no la saludó ni cosas. Y solo le dijo que iba a quitarse como una carga que tenía. Ok. ¿Por eso el hermano me dice? Sí, señor. ¿Por eso están buscando el canal? ¿Ya procedieron a secarlo? Sí, ya aseguraron la orden y se ve que está como bajando un poco. Ok, gracias. ¿De dónde fue que esto? Eso es el satel de Casa de Villas Rosas. Qué pena, todavía no tenemos información de si se habría encontrado al señor. Qué pena que si tomó esta decisión, lo haya hecho, porque a esta edad lo que se debe es darle consejos a otras personas, darle vida a otras personas y buscar la forma de carilarse por la tranquilidad y la paz. Pero, sin ánimo de llevarlo necesariamente a lo político, ¿qué hacen los gobiernos? No este. ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué han hecho los gobiernos por los envejecientes? Con situaciones de salud, sin trabajo. ¿Qué hacen? Que Dios nos agarre confesados.